¿Hay razones para restringir el uso de los móviles en la aula? Claro, pero son razones pragmáticas. Por ejemplo, ¿por qué los móviles no son una buena idea en la aula? Pues porque los móviles son una fuente de distracción y tú no quieres que la gente se distraiga en la aula. Ya está, no hace falta inventar efectos psicopatológicos que no se han demostrado ni se han probado. De hecho, hay tanta desinformación sobre este tema que, por ejemplo, cuando se habla de la epidemia de problemas de salud mental en la juventud, muy poca gente ignora que esa epidemia está basada en una encuesta y no en un estudio en el que se pregunta a adolescentes si se han sentido desesperanzados, tristes, etc. Y eso lo equiparan automáticamente con un diagnóstico de depresión. Pero claro, tú le preguntas a un adolescente, adolescente, ¿tú te has sentido triste, desesperanzado, incomprendido en algún momento de los últimos dos años? ¿Tú qué crees que te va a decir el adolescente?